¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos ruidos allá atrás, te lo juro. Mira, esa es la recámara que te digo que es como otra casa o algo así, pero está cerrado, no se puede abrir. Y en la ventana dice la marca del diablo. ¿Quieres ir? No, esas cosas no me gustan nada. ¿A dónde vas? No, chinos. No te metas ahí. ¿Eh? No te metas ahí. Ay, me espantaste. ¿Por qué? No sé que habías visto algo. No, pero no te metas ahí. Pero es que hay algo del diablo, te lo juro. Mira, 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 esto es como una cabaña extra. Está como pegada a la nuestra, ¿ya viste? Y esa ventana es la que da a la sala. Mira cómo hay algo encima de la cama. Se movió algo en mi celular. ¿Se movió algo en tu celular? Se vio como... Mira, no tiene... Está rota la ventana. Ay, hay ruido, hay ruido. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que meternos, ¿no? Luego nos vemos, Rolers. ¿Qué pasó? ¿Qué? Contestó la chava de la casa. ¿Qué te dijo? Les voy a poner el pantallazo ahí, pero ve. Dice... Le puse como... ¿Sabes algo de la habitación que está cerrada? La descripción de la casa decía que solamente tenía dos habitaciones. Y pone... Esa habitación no está cerrada. Nadie debe usarla. Es por eso que tú rentaste dos habitaciones. Noches. Night. O sea, se despidió. Básicamente es un... No te acerques a esa habitación. ¿En qué momento caemos aquí? Bueno. Tan fácil que va a entrar a un hotel. Callate, boludo. Yo no me voy a meter la cámara. Ahí te quedas con los demonios, ¿eh? Me cuido tú. Adiós. Acabo de escuchar ruidos. Allá afuera. Mi recámara es la que se conecta con la... Con la puerta que no abre. Con la recámara que no abre. ¿Se siguen escuchando? Pero ya hay que desesperarse. ¿Se escucha eso? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Cómo que se te ayudó algo, no? ¿Qué fue? 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 Me sacó un super susto. ¿Tengo el corazón? ¿Tiene? No, nada. Pues no quiero pasar por ahí. No, manches. Tengo el corazón que se me va a salir. ¿Qué hora es? Las tres. A ver, vamos a ver qué hay. ¿Qué hora es ya? Oye, no creo que es ya. ¿Me puedo quedar dormido aquí contigo? No, creo que no. ¿Cómo te vas a quedar dormido aquí conmigo? Pues no hay nada, está cerrado. ¿Está cerrado la puerta? No, está cerrado. ¿Neta? ¿Neta? Me acabo de estar. ¿No? ¿Estás cerrado? ¿Qué? ¿Estás cerrado? No, no. ¿Qué? ¿Qué? por favor